Música Y si, se movían las teclas, pero no había nadie Pero ustedes estaban viendo como se movían las teclas Se movían las teclas de Cristiano, no había nadie Música Y ella siempre frecuenta estar, yo creo que en este lugar Siempre no se ha ido, como dicen, es un espíritu que está dando vuelta acá Se veía un señor con una capucha negra entera Y se veía flotando y moviéndose muy particularmente, o sea, muy rápido Música 1936 es una fecha icónica en el lugar en el que estoy Nace un espacio para niños que eran netamente de la calle 1936 En ese tiempo, como hoy incluso, lamentablemente Existen y existían en ese tiempo Muchos niños que vivían en el Mapucho Que vivían en distintos lugares de la calle Pero hubo un personaje, el mítico Padre Hurtado Que los tomó Para ayudarlos, para echarles una mano Para poder empujarlos a una vida un poco mejor Y por eso creó este lugar El Patroncito de Lampa Que se une a estos grandes lugares que estamos revisando Enfrente al misterio Pero no solamente eso Estamos revisando misterios Por ende ¿Qué misterios hay en el Patroncito de Lampa? Fantasmas de niños Fantasmas de doctores Enfermeras Abuelos Y mucho más Tienen que quedarse aquí Tienen que ver este capítulo Porque algo Algo misterioso está pasando aquí Esto es Frente al Misterio Para ustedes El Patroncito El Patroncito El Patroncito Música Es una persona que realmente nos va a ayudar bastante a entender qué está pasando o qué ha venido pasando en el tiempo en este lugar increíble que es el Patroncito de Lampa. Estoy con don Gustavo Moya. Don Gustavo, usted hace mucho tiempo que se viene haciendo cargo de esta parte del Patroncito en donde se están realizando actividades culturales y otras cosas más. Pero lo interesante es que usted también ha podido sentir, percibir, ver, experimentar diferentes situaciones que son muy extrañas. ¿Qué me podría contar acerca de este lugar? Bueno, este lugar acá, bueno, se supone que también hay misterio, un poquito de misterio porque acá hubieron niños, hubieron adultos mayores, hubieron mojitos, hubieron curitas también. Que a través del tiempo también tiene su misterio como apariciones de personas, las mismas figuras de muchas personas que también han hablado, como la presencia del padre Gustavo también. Lo que dice la historia es que don Javier Errazur y Palero, en el nombre de su padre, en el año 1936, hace una donación del fondo de la vilana, que era el dueño él, le hace una donación de dos hectáreas a los jesuitas. Y ahí le hacen un ofrecimiento a los jesuitas de hacer una obra, se la ofrecen al padre Gustavo a hacer una obra, en la cual él en primera instancia no le da mucha importancia porque ya tenía su obra de caridad. Entonces él se va a Europa y vuelve del noviciado, él no cierra la puerta a esta posibilidad, vuelve, lo invita nuevamente a esta mesa de negociación para formar esta obra y él accede a esta obra. Y empieza, llega acá con ocho niños, acá y ahí se crea la obra del padre Gustavo que se llama La Granja de Colina, ya, porque antes nosotros fortalecíamos en nuestra instancia la Municipalidad de Colina, entonces, y ahí empieza su obra, que estaba perdurado a través del tiempo, con colegio. En realidad esto ha sido como el punto de encuentro para la gente de Estación Colegio. Para la comunidad de todos los sectores. Y todavía. Algo había sabido acerca de una fantasma como el fantasma de la Abuelita María, que es una de las famosas, entre comillas, fantasmas que hay en este lugar. ¿A qué se debe? ¿Quién era? ¿Sabe algún antecedente sobre eso? Sí, claro, la Abuelita María siempre era una persona muy, era muy cariñosa, según lo que me dicen las personas que trabajaron acá, que la conocieron. Y ella siempre frecuenta estar, yo creo que en este lugar, pues siempre no se ha ido, como dice un espíritu que está dando vuelta acá. Y que ha estado la presencia de alta gente, yo creo que todavía sí existe esa presencia de la Abuelita María. Ella como que está como rebondando este lugar, como que está cuidando, como que fue parte de esto. Y yo creo que ha estado ahí siempre, como algo misterioso, como para gente. Algo muy enigmático. Bueno, se contaba que de tiempo, antaño también, que se solía ver que había un carruaje. También hablaban mucho de un carruaje que entraba por acá, porque como era una entrada principal también del fondo, que también se sentía un carruaje que pasaba antes, los lugareños también hablaban, me han hablado de ese tema, que también pasaba en estas partes, porque eran, tenemos que recordar que eran partes muy solitarias, muy solas, entonces no había luz, eran otros tiempos también, pero hay algo de eso misterio. Don Gustavo, estamos en un lugar icónico dentro del Patroncito, y además también icónico para la cultura nacional, para la cultura chilena. Aquí en el año 70 y algo, se construyó esto, y aquí estuvo alguien muy importante para este lugar. ¿Quién estuvo aquí? ¿Por qué se creó esto? Claro, en la escuela militar, en honor al Padre Gustavo, porque debemos mencionar que el Padre Gustavo también perteneció a la escuela militar, y en honor a él, le hicieron esta crista acá, pero esto está evaluado, está escrita la historia por personas que lo cargaron. Son niños que llegaron de 8 años, cuando empezó esta obra, y ellos, en honor a ellos, se hizo esta crista, que en el cual después pasó al General Velázquez, donde se encuentra actualmente. O sea, básicamente podemos decir que el Padre Hurtado estuvo aquí, descansando desde que él falleció, estuvo aquí hasta los años 70, y después de eso aproximadamente, lo llevaron a General Velázquez, donde está hoy a su, actualmente. Y en el año 99, ¿por qué se creció esto? Claro, en el año 99, los cadetes, en honor a él, hicieron esta crista acá. Perfecto. De hecho, aquí textualizan, ¿no? Aquí yacen los restos del primer sepulcro del Padre Alberto Hurtado Cruchaga, en honor a su memoria, los cadetes de la escuela militar 1999. Bueno, ya vamos a hablar acerca de que si hemos tenido la posibilidad, si ha tenido la posibilidad de ver al Gran Padre Hurtado por ahí, dar vueltas, o caminar, visitar, porque sin duda este ha sido una de sus mejores obras. Claro, una de sus obras. Entonces, claro, acá hay la gente que estuvo acá, que trabajó con él, pero hay un poquito donde él ha sido notar su presencia, de una u otra forma. Perfecto. Mirémoslo, mirémoslo un poco. En más de una ocasión, se cruzaron con las paredes que buras, buras, techo. No sé, con certeza te puedo decir tres veces, pero no podía dejar de no... Te mentirías si te dijeras que no me provocaba una agüita por la espalda. Claro, claro. Pero seguía. Estamos con un personaje muy interesante, importante dentro de la zona y respecto al patroncito. Estamos viajando, estamos mirando, estamos preguntando, estamos yendo hacia esas personas que fueron parte intrínseca de la historia de este lugar, de por lo menos los últimos años. Y estoy con una persona muy especial que le voy a preguntar automáticamente su nombre. ¿Cuál es su nombre? Olga Seajara. Señora Olga. Señora Olga, lo primero que me dijeron cuando empecé a investigar es que viniera a conversar con usted porque usted había sido una persona muy importante, trabajó muchos años ahí y sí, cuando yo le dije, mire, estoy haciendo esto, usted me abrió unos ojos y creo que más de alguna historia nos tiene para compartir. ¿Cuánto tiempo estuvo ahí trabajando? Yo trabajé 20 años. ¿20 años? 20 años en mi hogar como auxiliar de enfermería. Perfecto. ¿Cómo llegó al patroncito? Bueno, yo vivía acá ya 20 años. Estaba viviendo, o sea, no, como 10 años que vivía acá y un día me ofrecieron la oportunidad de que había una vacante en el hogar, necesitaban un auxiliar de enfermería y yo tengo tres hijas y las tres las llevaba a Jardín Infantilas, que para mí era muy importante en Santiago y trabajaba en Santiago, pero como la más grandecita, la más chiquitita, ya estaba en época de ir al colegio, vi que podía ser una buena oportunidad de hacer el trance de quedarme acá, donde yo ya vivía varios años, como 10 años antes, y se dio la opción de tomar el puesto. Ya entrando de lleno, yo cuando le pregunté, hace muy poquito, si había tenido alguna experiencia misteriosa, usted me abrió unos ojos que yo dije, maravilloso, aquí hay algo que contar. Cuéntame, ¿qué cosas extrañas, misteriosas le tocó pasar en sus turnos, en esos momentos? Muchas veces me imagino que le tocó de noche, sola, con gente. ¿Cómo fue esa experiencia? Yo hice turnos de día, también trabajaba de noche, iba rotando, y un día eran las tres de la mañana, y escuché el piano de la capilla, en el hogar, como todas las estructuras antiguas, y más que eran de corte cristiano, de corte católico, había una iglesia, que era la iglesia del pueblo en ese tiempo, era la iglesia donde se hacía la misa de domingo. Porque entre paréntesis, había mucho movimiento de este lugar hacia allá. Mucho movimiento alrededor, sobre todo de la capilla. Los casamientos, las primeras comuniones, los niños que iban a jugar en verano, las piscinas. Las colonias, había mucha actividad en torno al hogar, desde afuera, digamos. Y una noche a las tres de la mañana siento tocar el piano. Debo decir primero que yo no, siempre se contaban historias, yo las sabía y las escuchaba, las respetaba, pero no, yo no soy de una persona que sea tan, siempre trato de encontrar una explicación a las cosas. Eran las tres de la mañana y estaba con una persona que estaba en la enfermería, con una compañera y otros andaban haciendo rondas, tenían que hacer las rondas para cuidar a los abuelos. Y escucho el piano de la capilla, fuimos a ver. En ese minuto yo no tenía la llave para entrar a la capilla porque la llave la guardaba una señora que estaba a cargo de loco. Había una administradora de loco. Había una administradora, pero estaba en las ventanas. Entonces nos subimos un poco con algo a las ventanas a mirar si había alguien. Y no había nadie. Y el piano de repente dejó de tocar. Nosotros miramos, no vimos nada. Bueno, ya no sé, ya vámonos. Y nos íbamos yendo y volvemos a escuchar tocar el piano. Y nos devolvimos. Íbamos dos personas. Y sí, se movían las teclas. Pero no había nadie. Pero ustedes estaban viendo cómo se movían las teclas. Se movían las teclas del piano. No había nadie. Increíble. No había nadie. O sea, ahí ya escuchamos que estaba y sonaba el piano y estaban, se veían, se vislumbraban las teclas. Y no estaba sola usted además. Estaba con compañeras. No, estábamos. Éramos cuatro personas las que trabajábamos en turno de noche. Y ahí estaba con otra persona que también vio. Con esa persona fuimos a ver. Es inevitable no pensar en todas estas historias que estamos escuchando. No imaginarlas. Es imposible. Las tenemos que imaginar. Las estamos imaginando. Y si les está gustando, es el momento ahora ya de suscribirse, poner me gusta, comentar y obviamente compartir para que más personas estén viendo estos recorridos que estamos haciendo por Chile, por distintos lugares, con tanta historia y tanto misterio. Recuerden, estén enfrente al misterio. Gracias. 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 ¿Cuándo empezaron los primeros abuelos? ¿Durante qué tiempo fue esto? Claro. Bueno, del año 1948, del 50 y tanto, estuvieron los niños y después, al prolongado del año 1980, más o menos, empezó como un lugar de adulto mayor. ¿De 1980 para adelante? Claro. Para adelante. ¿Y eso terminó hace poco? Hace poco. O sea, es como el año que terminó, es normal. Ok. Yo he podido escuchar un poquito de información, digamos, de los mismos vecinos, vecinas. He podido investigar un poquito. Y claro, hay muchas experiencias muy fuertes, súper paranormales respecto a esas experiencias, sobre todo nocturnas, quedándose los turnos, digamos, de noche acá. Y también de día. O sea, el fenómeno paranormal en sí sucede cuando sucede. Puede ser de día, puede ser de noche, tiene que ver con la energía, tiene que ver con muchas cosas, muchas cosas. Y las experiencias que han encontrado han sido súper increíbles. Realmente, yo he escuchado que han pasado por momentos en donde todo tiembla, en donde hay apariciones, no solamente los abuelitos que se han ido ya, sino que también doctores, enfermeras, que son de otros tiempos, incluso niños. Sí. Hay mucha información sobre eso, dando vuelta. ¿A usted le ha pasado algo respecto a la abuelita María o algo similar? ¿O no? ¿Nunca ha tenido esa? Yo no he tenido esa, pero los familiares míos, muy cercanos, sí. Estuvieron eso, porque trabajaron acá. Una hermana mía trabajó acá también. ¿Y qué les cerraba la puerta? ¿En qué de repente había una carcajada? ¿Un topón de hombro? Era como, ya la gente que trabajaba acá ya era como parte normal. Bueno, interesantísimo, interesantísimo todo lo que me pasa acá, porque, bueno, ustedes ya lo vieron, ¿no? Es de una forma afuera, acá adentro que de otra. Hay un frío acá increíble, ¿no? Un poco típico dentro de estos aspectos, digamos, medio misteriosos. Pero bueno, también es porque la construcción es diferente, en fin. Seguimos. Vamos a buscar otros lugares, otros rincones, frente al misterio, hoy, en este segundo capítulo, dedicado al Patroncito de Lampa, en Santiago de Chile. Si te está gustando este capítulo especial en el Patroncito, si te están gustando los capítulos de Frente al Misterio y quieres, y quieres apoyarnos, acá abajo en los comentarios vas a poder encontrar los links para que vayan directo a poder hacer una donación. La donación que tú puedas. Cada beso, cada ayuda nos va a impulsar a producir mayores y mejores capítulos para ustedes. No se olviden de apoyarnos. También, si no pueden donar, pueden suscribirse, pueden compartir este contenido, pueden comentar qué les parece y todo eso nos va a ayudar a poder hacer un mejor programa. Muchas gracias desde ya. ¿Cuál es tu nombre? Cristian Gallardo. Cristian, ¿cuál es tu experiencia con el Patroncito? Mira, la experiencia, son recuerdos bonitos. Recuerdos de la infancia, no sé, de los 5 a los 10 años. Yo vivía muy cerca del Patroncito, casi al frente. Ya, el trayecto del colegio, siempre pasábamos a sacar fruta a los árboles. En ese entonces la administración tenía abierto para la comunidad el hogar. Ya sea para los adultos, para los jóvenes, para quien quisiera ir al Patroncito a visitar a los abuelos, a conversar con ellos, ya sea a la piscina. Siempre estuvo abierto, siempre tuvo una buena acogida. Tengo buenos recuerdos y tengo en la mente, no sé, los abuelos, mucha gente que uno conoció que dejó de ver. Después, con los años, estuve creciendo y a lo mejor yo llegaba y un día ya nos cae la abuela a lo mejor que por el que habíais conversado. Entonces igual como que me da un poco de pena recordar. Sí, sí, como te digo, era muy bueno escuchar a los ancianos. Cuántas historias también. Sí, hay una señora italiana, me acuerdo, contaba sus historias, que tuvo un muy buen pasar. Claro, un señor que era boxeador también, otro militar. Y así tengo, bueno, muy lindos recuerdos del Patroncito. Nos juntábamos allá, todos los de la misma edad, a jugar ping-pong, a jugar taca-taca, alrededor de donde había como una pileta donde había peces. Y el abuelo era una maravilla. Hermoso. ¿Y qué recuerdos misteriosos puedes tener, digamos, con toda esta historia, con todas estas veces que estuviste, qué cosas escuchaste, qué pudiste ver, no sé, sentir? Sí, en algunos momentos me tocó, una vez me acuerdo y vimos, siempre estaba el misterio de los que veían un cura que transitaba por los pasillos del hogar. Escuché muchas veces ese relato y una vez me tocó vivir lo que lo vimos. A ver, cuéntame un poquito de eso. Ya, mira, se veía un señor con una capucha negra entera y se veía flotando y moviéndose muy particularmente, o sea, muy rápido. Y tú lo veías que era... Extraño. Y eso era, ni siquiera era de noche, era como entre tarde, noche, estaba como recién... ¿Apulación, no? Claro, una cosa así, ya había poca luz, pero estaba oscuro al cielo. Lo otro, el... Se escuchaba el piano tocar dentro en la... Porque había un... No sé si era piano o pianola que había en la capilla y se escuchaba... Se escuchaba, se escuchaba tocar. Lo más fuerte que me tocó vivir, o sea, sí, igual fue fuerte. Nosotros como grupo juvenil hicimos, queríamos hacer un viaje al sur y estábamos juntando fondos y toda esa cosa para los viajes y otras cosas. Se hizo un festival. Ya se hizo un festival de la voz, donde en ese entonces Gervasio vivía acá en Colinas, cerca de Chucure y toda esa cuestión. Y por aquí y por allá se consiguió traer este caballero. ¿Ya? Entonces, antes los festivales empezaban viernes, sábado y se remataba el domingo, los festivales de la voz. Y de un viernes para... Para sábado, teníamos que quedarnos ahí por los asuntos de seguridad y los equipos para no estar desmontándolas, se quedaba ahí. Esto netamente no fue eso, no fue dentro del patroncito. Habían unos galpones afuera del patroncito donde está la línea del tren, que eran unos galpones ferroviarios. ¿Ya? Nosotros ya es tarde, se acabó el festival, se fue la gente y ya, pues acostábamos en el escenario. Y en ese entonces yo era el menor de todos. Hace muchos años de estar, yo era el menor de todos. Y nos acostamos y, ¿sabes que apagábamos las luces? Y empezaban a mover las sillas, las mesas, que estaban abajo del escenario. Y nosotros pensamos que eran los demás que se habían ido y habían vuelto a molestarnos. Bueno, en ese entonces no había celular, ni siquiera había líneas de teléfono acá. Habían como dos teléfonos aquí en el pueblo. Entonces no había como corroborar, salimos, dimos unas vueltas. Pero ya fueron como tres amalles de acostarnos y pasaba esto. Pero ya la última vez fue una cosa que se lanzaban las sillas de un lado a otro. Y nosotros ahí, yo me acuerdo cuánto, unos 14 años tengo que haber tenido yo. Y al borde ya del llanto, porque era una cosa increíble. Volaban las sillas, nosotros apagábamos la luz y se escuchaban volar las sillas de un lado a otro. Y caían y se escuchaban rebotar. Pero nosotros prendíamos y estaba todo igual. Hay gente que quizá a lo mejor se quedó ahí vagando, a lo mejor no pudo pasar al otro plano. No, yo estoy totalmente convencido de que sí. Y yo creo que a lo mejor va a seguir pasando quizá. Porque si esa alma o esa fuerza o ese espíritu no puede pasar a otro plano, va a quedar ahí. Va a quedar vagando ahí. No sé si vamos a poder conectar. No sé si hemos podido conectar con todas las historias míticas absolutamente extrañas, fabulosas de este lugar, de este mítico patroncito de Lampa. Un lugar tremendamente interesante. Un portal propiamente tal, repleto de energía, repleto de lugares, rincones, texturas, sonidos, personas y por supuesto entidades. Hemos revisado algunos de esos misterios. Personas increíbles nos han podido contar su experiencia. Y por supuesto queda muchísimo, muchísimo por conocer. Hubo tremendos datos, historias que no conocía y que ahora también ustedes conocen. Vamos a continuar y seguramente vamos a volver a venir a este lugar a fascinarnos con cada una de esas historias que quizás, quizás, nos toque vivir. Por lo pronto, les quiero agradecer por todo ese apoyo que han tenido con nuestro primer capítulo en el Cementerio General. Les quiero también agradecer a todos y a todas quienes han comentado, quien han dado me gusta, quien se han suscrito. Y por supuesto quiero invitarlos e invitarlas a que se puedan suscribir, compartir. Y es más, si quieren ayudarnos a producir más capítulos en lugares extraordinarios de Chile y el mundo, Acá abajo en los comentarios van a poder encontrar algunos links para que ustedes puedan hacer sus donaciones. Lo que puedan, lo que quieran. Si no lo pueden hacer, no importa. Pueden compartir, pueden comentar, suscribirse, enviar este link a otra gente y así más, así nosotros poder llegar a más personas. Esto ha sido un capítulo maravilloso y de verdad les quiero agradecer por mirarlo con tanta atención y cariño. Lila en la cámara y yo, Leo, les agradecemos por estar aquí y querer compartir con nosotros tanto misterio y tanta historia. Nos vemos pronto en otro misterio. Así va a ser. Gracias. Chau. Chau.